Hay incluso muchas pérdidas de los sentidos que se están generando a causa de este diagnóstico que tiene, que es demencia frontotemporal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué la persona que lo padece o que tiene este diagnóstico puede, por ejemplo, perder el habla? Estamos con la doctora Marcela Alvarado, neuróloga experta en el tema. Doctora, gracias por estar con nosotros y sorprendidos al estar enterados de esta noticia. ¿Cómo viene afectando el diagnóstico a la persona que lo padece? Pues bien, lo primero que tenemos que decir es que es un tipo de demencia diferente al Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer más se caracteriza por la pérdida de la memoria en sí. En cambio, este tipo de demencia frontotemporal tiene diferentes variantes, una de las cuales que justo la que sufre el actor es la variante de la fase primaria progresiva. Entonces, esta variante lo que ocasiona es que la persona empiece a perder el habla, la afluencia del habla. Es decir, la persona comprende, pero no puede expresar lo que siente. Entonces, él, por lo que yo también leí por ahí, él estaba dándose cuenta de esta alteración de la expresión cuando recibía premios propios de su carrera. Y él quería decir las cosas que sentía, pero no las podía evocar. No las podía expresar. No las podía expresar. Entonces, este tipo de demencias empieza por eso. Entonces, un poco que a veces se confunde en el diagnóstico al inicio porque todos esperamos que una demencia empiece por la memoria cuando no todas son así. Y lo que se conoce es básicamente el diagnóstico que tienen muchos adultos mayores, de cómo va progresando. Pero en este caso, este diagnóstico de frontotemporal, entonces, ¿suele atacar estos aspectos a partir de qué edad se está diagnosticando o se ha presentado en pacientes? Es en personas más jóvenes. El Alzheimer, por ejemplo, lo vemos entre los 60 y 65, pero en este tipo de demencias más es entre los 40 años. Es en personas más jóvenes y varía según el fenotipo de la demencia porque realmente es como que un grupo dentro de las demencias frontotemporales. O sea, tiene varios subtipos. Tiene varios subtipos. Una de ellas es la fascia, que es la que afecta al actor, pero hay otros subtipos que son las conductuales, por ejemplo, que se confunden mucho más porque como es conductual, empieza con afectación del ánimo, de la forma de comportarse. O sea, la persona está más irritable, un poquito más agresiva, suele tener más hiperoralidad, es decir, deseo por comer. Tiene también conductas impulsivas, incluso hipersexuales en algunas ocasiones. Y la persona piensa, los familiares piensan que de repente es el estado de ánimo que está alterado, de repente está ansioso, está depresivo, justamente porque no afecta su memoria. La fascia solamente es la conducta en un primer instante, pero cuando es la fascia es más que todo la limitación de poder expresarse o poder denominar. Nosotros le enseñamos una taza y le decimos, ¿qué es esto? Sabe qué es, sabe para qué sirve, pero no te puede decir. Pero o sea, internamente lo saben, pero no lo pueden expresar verbalmente. Exactamente, no lo puede evocar. Te comprende, pero no lo puede evocar. ¿Y hay alguna condición por qué se genera esta enfermedad? Hay algunas teorías que por ahí han comprobado algún componente genético, incluso dentro de algún grupo de pacientes que padecen la demencia frontotemporal. También hay familiares que han tenido tipo de demencia frontotemporal, pero no es en todos. Hay otro grupo en el que lamentablemente no se sabe por qué se produce, pero bueno, hay algunas hipótesis dentro de los pocos estudios, porque no son muchos los pacientes que la padecen, que hay ciertos componentes genéticos. ¿Es hereditario en algunos casos? En algunos casos sí. ¿Y los síntomas que se presentan para que el público pueda tener alerta? Porque, atención, nos acaba de decir que bastante jóvenes, ¿no? Hay diagnósticos desde 40 años. Así es, incluso como empiezan con cambios en la conducta o en las emociones, muchas veces los diagnostican como depresión, ansiedad, bipolaridad sobre todo, pero eso a medida que va pasando el tiempo ya se van presentando otros síntomas más, ya va implicando de repente temas de memoria, ya va implicando que el paciente no se vale por sí mismo, es decir, ya no puede hacer sus actividades solo y requiere de asistencia. Diagnosticarlo en un inicio puede causar muchas veces por los síntomas que tiene algunas equivocaciones diagnósticas. Sí, sí, porque al inicio los síntomas ¿cuáles serían? Ansiedad, depresión, cambios en el comportamiento, están más irritables, más agresivos, tienen a veces más apetito, algunos empiezan a disminuir la evocación, como le comentaba, de las palabras, pueden comprender pero demoran en evocar, algunos al contrario, se vuelven muy verborreicos, pero todo lo que hablan no tiene un sentido, y otro grupo al contrario, más bien, no hablan mucho, antes hablaban normalmente, pero ahora se limitan a hablar cosas muy, muy puntuales. Claro, y son síntomas que se confunden con otro tipo de diagnóstico, como depresión. Con diagnósticos psiquiátricos o emocionales, cuando al final son cuadros más neurológicos. Ahora, pero van de la mano con el diagnóstico psiquiátrico, porque por ejemplo en el caso de Bruce Willis, lo que ha manifestado él es que también ya no tiene incluso deseos de vivir, ¿no? Sí, dentro de, en realidad dentro de la propia demencia, muy aparte de que obviamente uno al saber un diagnóstico puede sentirse abatido, pero dentro de la propia demencia, como parte del síndrome, sí presentan ansiedad y depresión, y eso puede generar incluso en algún momento ideaciones, ¿no? De lastimarse, de no querer vivir muchas veces, pero llega un momento en el que incluso ya se va deteriorando la memoria que esas ideas van desapareciendo, ¿no? Y más aún en una persona, en el caso del actor, por ejemplo, que su trabajo se valía de eso, de expresarse, de transmitir, ¿no? Su texto a través del habla, que de pronto no lo puede hacer, evidentemente. Tenerlo en la mente es poder aprenderse su guión, poder aprenderse a ver lo que quiere decir y no poder decirlo. Y no poder expresarlo. ¿Hay algún tratamiento, doctora, para las personas que son diagnosticadas con esto? Lamentablemente, como curación, no hay, lamentablemente, pero un tratamiento sintomático, sí. Por ejemplo, la parte emocional de la persona que se sienta ansiosa, depresiva, con un estrés inmenso, con insomnio por el mismo problema de la depresión, sí se le puede dar tratamiento para algunos síntomas, pero no hay un tratamiento que retarde la progresión de la enfermedad. Se han visto algún tipo de terapia no farmacológica, terapias cognitivas, terapias conductuales, que, bueno, limitadamente han demostrado cierta ayuda, pero no al nivel que quisiéramos. ¿Y en cuánto tiempo progresa? Porque recuerdo que dábamos la noticia a nosotros de hace poco del diagnóstico de Bruce Willis y ahora ya se está informando de que no puede expresarse. Así es. Depende del subtipo en realidad, pero se considera un término entre 7 a 10 años aproximadamente de una sobrevida de la persona, ¿no? Y la progresión, pues, es constante. Por eso es de que estos pacientes, sí, cada cierto tiempo, dos, tres meses a más tardar, siempre se le hacen los controles porque siempre va a haber síntomas que se agregan y que hay que tratar de dar sintomáticos para ir paliando alguno de estos. Y hemos hablado que entre los síntomas, por ejemplo, uno de los que más le afecta a la persona es el tema de no poder expresarse. ¿Pero qué seguiría después? Como le comentaba, empiezan ya no pueden valerse por sí mismos. Empiezan ya a necesitar apoyo para hacer actividades tan básicas como asearse, como comer incluso, empiezan ya temas de memoria, también se empiezan a agregar. ¿Y esto porque van olvidando lo que conocían? Exacto. Justamente la atrofia, la degeneración frontotemporal se produce por atrofia en áreas del cerebro donde está la conducta, donde están las emociones y también cuando va avanzando donde está la memoria. Entonces, eso a medida que va progresando, vamos olvidando, digamos, para valernos de nosotros mismos cosas tan básicas como poder coger una cuchara, comer, cosas tan básicas como poder lavarnos los dientecitos o asearnos, ¿no? Entonces, ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Es a partir de ahí, del momento en que dejamos de valernos por nosotros mismos, cuando recién podemos decir el término demencia. Solo para finalizar, doctora, ¿qué actividades preventivas se pueden realizar? No sé, de repente estar en contacto, constantemente ejercitando nuestra mente. Bueno, al no saber la causa de este problema, es difícil decir, no hagas esto, no tomes tal cosa, no comas esto, porque no sabemos exactamente qué lo produce, pero lo que sí siempre vamos nosotros a pedir es que la persona tenga una calidad de vida, lo mejor que se pueda, es decir, la persona debe hacer ejercicios mentales, ejercicios físicos, debe comer sano, no porque quizás prevenga, pero pongámonos en el caso que lamentablemente la persona tiene la predisposición que le dé esta enfermedad, por lo menos eso va a hacer que lleguemos en un estado en el que nosotros podamos dar cierto tratamiento, podamos ayudar a que esto no progrese tan rápido, lo cual sí progresaría si encontramos un paciente que tiene demencia frontotemporal y aparte es hipertenso, y aparte es diabético, y aparte es obeso, entonces suma más problemas. Bien, doctora, gracias como siempre por explicarnos de manera tan clara estos diagnósticos que preocupan demencia frontotemporal, ha sido el tema de hoy. Tenemos que irnos de inmediato a una pausa pequeñita.